150 gramos 150 gramos 150 gramos Bueno, nosotros entregamos lo más básico en la alimentación para el día que contienen viene principalmente arroz, azúcar, pastas fideos, vienen granos vienen bebidas hidratantes vienen lo que son ponimaltas estamos acompañando también a cada uno de los kits estamos acompañando de un galón de agua que sirve también para acompañar toda la preparación del kit viene lo más básico vienen velas, vienen fósforos vienen galletas vienen también jugos instantáneos jugos también para tomar, pequeños es una ración como para unos 4 días de alimentación para cada una de las familias se toman el nombre del mismo barrio y se lo desvían para otro el mismo barrio pero a otra parte ya llevan 3 veces el callejón y la parte de atrás que yo vivo no van tenemos desde el día viernes pasado ya una semana y no los llevan los mismos moradores vienen a pedir con nombre de la comunidad pero a nosotros no nos llegan a nosotros no nos dan nada nosotros porque vivimos dentro no vivimos en la carretera principal no hemos cogido nada no podemos ir a la carretera principal a peligrar lo poco que tenemos las casas están caídas la que no tiene una dos paredes menos no es una casa ya los militares yo para mi padecer ellos no tienen nada que ver aquí porque ellos lo que hacen es entregarme yo por decir yo vengo aquí y le digo sabes que yo tengo un listado de la comunidad la dolorosa ellos me entregan el cargamento confiando en mi pero como hay personas que no tienen respeto porque esto es no tener respeto señor ellos cogen y se llevan a empodegar las cosas o a repartirlas solo a su familia que no lo que no espero que eso les siente Gracias.